Música En Guatapé tomamos una decisión histórica para nuestra región. El Consejo Municipal de Guatapé aprobó el acuerdo 08 del 2019, por el cual se implementa la prohibición del uso del poliestireno expandido EPS, papeles para afinados, vasos, pitillos, mezcladores y o polipropileno. Esto quiere decir que debemos tomar conciencia y empezar a cambiar algunos hábitos que están atentando gravemente en contra de nuestro planeta Tierra. Somos un municipio con alrededor de 7.700 habitantes, pero al año recibimos aproximadamente 700.000 turistas y esto se está viendo reflejado en nuestro relleno sanitario municipal. Sí, en nuestro relleno sanitario porque la basura es nuestra. Estamos comprometidos con la reducción de gases de efecto invernadero y la vida de cada uno de los habitantes de nuestro municipio. Así que en Guatapé estamos tomando conciencia y queremos hacer parte del cambio. Y tú, te vas a unir. Y tú, te vas a unir. Y tú, te vas a unir. Música